Buenos días aquí viajando con Shaira. Estoy en Montecristi provincia del noroeste de mi país y estoy aquí encaramada en el reloj que no se ve antes de aquí no se ve bueno a ver si lo puedo hacer así de la torre del reloj ya luego contaré su historia pero estoy aquí en esta provincia del país ahí está la catedral estoy recorriendo la república dominicana las maravillas de mi país aquí estamos hay muchas casas victorianas aquí también allá a lo lejos hay una allá está besos